Es bien importante que ustedes puedan observar qué está pasando en estos tiempos del COVID y qué está pasando con el sector de minería y cuáles son las oportunidades que tenemos para nuestras empresas peruanas exportadores justamente para paliar la situación existente que tenemos a nivel global respecto a la economía. Entonces, primero es bien importante que ustedes conozcan que a nivel del comercio bilateral con Ecuador, Ecuador es el cuarto país de destino de las exportaciones no tradicionales del Perú. El comercio con Ecuador en el año 2019, el Perú exportó al mundo 46.132 millones de dólares, de los cuales el 30% de lo exportado al mundo corresponde a productos no tradicionales. Es bien importante destacar cómo viene desarrollándose este incremento dentro de las exportaciones no tradicionales porque Perú comienza con los productos procesados y ya no solamente con materias primas. Esto es bien importante poder resaltarlo, también toda la composición que tenemos hoy en día respecto a bienes y en estos momentos respecto al desarrollo de servicios. Y en esta coyuntura del COVID donde nosotros observamos que la transformación digital, si bien se encontraba en la agenda, esta había sido pospuesta también por las empresas y también por la agenda gubernamental de los países en general. Sin embargo, dada esta situación, hoy en día nos ha llevado pues al centro de lo que viene a ser el desarrollo de la transformación digital y servicios. El Perú ha exportado a Ecuador 796 millones de dólares, esto es en el año 2019, del cual otro punto bien importante a resaltar es que el 90% de lo exportado a Ecuador corresponde a exportaciones no tradicionales. Para que ustedes tengan una idea general de cómo nos encontramos en esa relación bilateral entre Perú y Ecuador, Ecuador es nuestro socio comercial número cuarto, es muy importante, seguido de Estados Unidos, Países Bajos, Chile y Ecuador. Estos cinco principales destinos que ustedes pueden observar en esta diapositiva cubren el 50% de las exportaciones no tradicionales. Es bien importante ahora que ustedes puedan observar cómo está compuesto el sector minero en Ecuador y el sector minero está compuesto en pequeña minería y en la gran minería, también se encuentra la minería a gran escala. Ahora, bien, también es bien importante que ustedes conozcan cómo se vienen dando y desarrollándose los 24 proyectos mineros de la mediana minería y de la minería a gran escala. Y aquí tenemos que tenemos cinco proyectos estratégicos que se van a detallar a continuación, esta presentación la vamos a compartir con ustedes, tenemos nosotros al proyecto Mirador, al proyecto Fruta de Norte, tenemos al proyecto Loma Larga y tenemos al proyecto Yurimagua, seguidamente del proyecto San Carlos. Entonces, aquí es bien importante que en el mapa, que también ustedes pueden observar a continuación, podemos ver la ubicación de los proyectos mineros en Ecuador, país que tiene un total de 20 minerales, de los cuales 5 son metálicos, el oro, plata, cobre, entre otros, y 15 no metálicos. Eso es bien importante para todos aquellos exportadores que proveen servicios a la minería y se espera obtener de la explotación minera aproximadamente unos 4.000 millones de dólares hasta el 2025. En la foto ustedes pueden observar el pago de las regalías anticipadas realizadas por la empresa Ecuacorrientes al gobierno del Ecuador. La mayoría de las concesiones, que es bien importante que ustedes lo tomen en consideración, están dirigidas hacia la pequeña minería y también a la minería artesanal, principalmente para la explotación de oro. En cuanto a la mediana minería y a la minería a gran escala, se encuentran los 24 proyectos, entre ellos 5, como los habíamos mencionado, son los más estratégicos. Y aquí nos devolvemos a estos 5 de la diapositiva anterior, que ustedes lo deben tomar en cuenta también para ver quiénes son los países con las empresas que han realizado la inversión extranjera directa en Ecuador. Ahora bien, es bien importante que tomemos en cuenta, como ustedes lo pueden ver aquí, cómo reditúa al gobierno de Ecuador a través de las regalías mineras, justamente las inversiones dentro del sector de minería. Ahora bien, en cuanto a Ecuador, existen 555 empresas activas en el sector de explotación de minas y canteras. La mayoría de ellas están dirigidas hacia la pequeña minería y la minería artesanal. Si bien el número de concesiones de la minería artesanal y pequeña minería tienen casi la totalidad, la representatividad de los proyectos de mediana minería y la minería a gran escala es mucho mayor en cuanto a la generación de beneficios. Eso para tomarlo en cuenta, dónde es que nosotros tenemos oportunidades. Y ahora nos vamos a ir un poco hacia las tendencias y sobre todo en las tendencias, que es bien importante, en que ustedes puedan observar dónde podríamos proveer servicios dentro del sector minería. Lo vamos a ver desde esta presentación, desde esta diapositiva y seguidamente las adicionales. Primero, en los aspectos medioambientales y de laboratorio. Hoy en día, los contratantes de servicios a la minería, primero que tienen una buena percepción y opinión sobre el trabajo de las empresas peruanas. Y esto es a nivel en toda Latinoamérica, donde tenemos unas grandes fortalezas que debemos aprovechar, que es gracias al recorrido y gracias a la experiencia de las empresas peruanas con la minería en el Perú. Para eso, se encuentran abiertos a conocer hoy en día en Ecuador a proveedores, metodologías y servicios. Tenemos hasta el momento un futuro muy alentador para el sector minero ecuatoriano para los próximos años. Es uno de los sectores estratégicos primordiales e indispensables en la coyuntura actual del gobierno. Eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta. Acá ustedes en esta gráfica pueden observar lo que nos habíamos referido anteriormente. Para que ustedes tengan una idea, más de 1.400 toneladas de concentrado de oro por un valor referencial de 9.4 millones exportó la mina Fruta del Norte. Y esto ha sido, esta información es reciente, solamente es desde marzo. Más de 36.000 toneladas de concentrado de cobre también han sido como un valor referencial de venta de 56 millones que lo exportó la mina Mirador de Zamora. Entonces, aquí esto es una manera de referencial que es bien importante que ustedes también conozcan qué está sucediendo en estos tiempos del COVID-19. Este sector se ha paralizado para nada. Es uno de los sectores estratégicos y uno de los ejes indispensables dentro de la economía ecuatoriana que se mantiene vigente. A la fecha siguen trabajando. Ahora es bien importante ver cómo es que nosotros nos podemos introducir dentro de la cadena de comercialización. Y en la cadena de comercialización de servicios a la minería, este va directamente por un canal que es directo. Por la propia naturaleza, con frecuencia requieren de un contacto personal, ya sea con el cliente, que en este caso requieren de un asesoramiento que es face to face y que ellos tengan audiencia presencial y que tengan la certeza de tener directamente al asesor. Que en este caso sería el proveedor, el contratante de servicios, que sería la empresa peruana de servicios al exterior. ¿Qué otros actores nosotros podemos observar en la cadena? Nosotros podemos ingresar al mercado ecuatoriano mediante dos vías. Uno, que viene a ser en el caso de la empresa privada, donde nos vamos al canal directo, con la empresa que realiza un proceso interno de selección de proveedores, de acuerdo a los estándares que ellos vienen manejando. Generalmente, ellos realizan unas cotizaciones y llaman unas licitaciones por no menos de tres cotizaciones y aquellas que sean más objetivas para sus servicios, tanto en la oferta técnica como en la oferta financiera. Y en el caso de la empresa pública, es bien importante conocer la contratación que se realiza a través del portal de compras públicas de SERCOP. En esta gráfica, ustedes pueden ver cómo se realiza la cadena de comercialización y, en otras palabras, cómo ustedes pueden ingresar directamente hacia Ecuador a proveer servicios. Primero, tomen en cuenta que un gran aliado es la oficina comercial de Ecuador, la oficina de PROMPERÚ en Ecuador, en el cual los pueden guiar directamente, tienen toda la preparación, todo el equipo para que ustedes puedan entrar a través del sector privado con el relacionamiento que se tiene con las empresas mineras y también cómo poder guiarlos hacia el proceso de SERCOP. Bien, ahora, para todo proveedor de servicios es bien importante conocer cómo se encuentran los requerimientos en el mercado y cuáles son las etapas en las que se encuentran. Actualmente, nosotros tenemos proyectos en Ecuador desde la prospección, desde la exploración y la explotación. Los servicios a la minería deben estar orientados a una de estas etapas y nosotros, como proveedores de servicios, debemos identificar aquellas donde nuestra oferta tiene mayor fortaleza y, como habíamos mencionado, que vaya dirigida a aquellas que tienen más beneficio, que son las de mediana minería y también las de gran escala. Para ello, también va a ser muy importante que las empresas de servicios a la minería, para poder garantizar a la empresa ecuatoriana, cuente desde los medios electrónicos como un correo o como una página web. ¿Qué requerimientos tenemos en el mercado? Bien, vamos a pasar ahora a la parte central de nuestra exposición. ¿Qué es lo que nos están pidiendo hoy en día? Hoy en día nos están pidiendo servicios ambientales, como lo habíamos mencionado, servicios de laboratorio, servicios de perforación y geológicos, servicios de explotación, que es bien importante, servicios de logística y servicios de provisión de maquinaria. Entonces, aquí, eso es para centralizar hacia dónde nosotros nos estamos orientando. Este diálogo y este conversatorio de lo que está pasando en los principales proyectos en Ecuador se van a poder enriquecer conforme vengan las preguntas, en el cual yo voy a dejar la presentación para que ustedes pasen a las preguntas y también nos va a acompañar nuestro especialista que se encuentra en Ecuador, que es Víctor Salazar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Tenemos una pregunta de Richard Balboa, por favor. Su pregunta es, ¿la carga tributaria para servicios de empresas peruanas está sujeta a algún convenio? Por ejemplo, en Argentina se graba con el 30% del valor de los servicios peruanos, pero desde Chile es 0%. A ver, bien, vamos a darle pase a Víctor, cuéntanos tú, si puedes deshabilitar tú. Hola, buenas tardes. Adelante, Víctor. Gracias, Soledad. A ver, yendo por esta primera pregunta, lo que les puedo comentar es que efectivamente en el Ecuador hay una retención del 25% por concepto de impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál es la modalidad? ¿Cómo funciona en Ecuador? Y lo mismo es con todos los países de la comunidad andina, porque esta retención está en base a una decisión andina para evitar la doble tributación. Entonces, por ejemplo, para hacerlo en números sencillos, si ustedes dan un servicio al Ecuador por mil dólares, hacen su factura sin IGB, por supuesto, porque los impuestos no se exportan, hacen una factura peruana por mil dólares a una empresa ecuatoriana. Esa empresa ecuatoriana les va a cancelar 750 dólares y los 250 dólares les van a enviar un certificado de haber hecho el pago por concepto de impuesto a la renta en el servicio de rentas internas del Ecuador, que es lo mismo que nuestra SUNAT, digamos. Entonces, con ese certificado de haber hecho el pago en Ecuador, cuando ustedes como empresa vayan a pagar el impuesto a la renta en Perú, ese certificado les sirve para descontarlo del monto que tengan a pagar por impuesto a la renta en el Perú. Gracias. Sol, si me permites, un poco complementando lo que ha comentado Víctor, efectivamente, el convenio de doble imposición que se tiene en la comunidad andina es adversa a las operaciones, por lo que hoy día se conoce a los nuevos convenios de doble imposición, dado de que las retenciones, en el caso de la comunidad andina, lo hacen en el país que recibe el servicio, y los nuevos convenios de doble imposición indican que la retención se hace en el país del que fue origen el servicio, ¿no? Entonces, en el ejemplo que nos planteaba Víctor, tenemos que, si nosotros facturamos en esa cantidad, pues efectivamente en Ecuador nos lo van a retener. Pero, ¿qué hacemos con ese certificado que bien lo indica Víctor, que uno obtiene y que debe solicitar al contratista, nos lo envíen por esa retención? Y, por lo tanto, es tramitarlo ante la SUNAT para que, de alguna manera, se reconozca esa retención y, a través de la ley del impuesto a la renta, pues exista una compensación que puede llegar al orden del 50% de esa retención que me ha generado Ecuador por este servicio prestado. Entonces, en esa línea, si bien me puede afectar en un primer momento la liquidez de la propia operación que he realizado a Ecuador, lo que puedo hacer es luego recuperarlo y aplicarlo en el pago de nuevos impuestos. Entonces, esa es la manera como deben proceder las empresas hasta que esto tome el mismo estatus que los nuevos comedos de doble imposición en el que no deban hacer estas retenciones, ¿no? Eso es lo que puedo indicar. También podríamos asumir una posibilidad, dado que también estamos llevando a las empresas a implantarse en los mercados, es que si una empresa factura desde el propio Ecuador, ¿no?, y tenga que enviar esas realías, esas divisas por este trabajo realizado en el propio Ecuador a su matriz de Lima, pues la retención se hace del orden del 5%, es decir, de ese 25% se reduce a un 5%. Eso en el escenario en que yo tenga una filial en el propio Ecuador y de Ecuador esté facturando al cliente en ese país, ¿no? Eso es lo que quería complementar a lo dicho por Víctor. Muchas gracias, David. Soledad, tenemos otra consulta. Nos preguntan sobre los servicios de tecnología de la información y los servicios de transformación digital. Si son servicios de demanda en Ecuador. Sí, efectivamente, los servicios de tecnología dentro de la agenda, cuando nosotros vemos la escala y el posicionamiento de cada uno de los países, y ahí es donde yo me refería al inicio de esta reunión, de este webinar, cómo nos encontramos en transformación digital, hay mucha demanda en Ecuador, hay mucho por hacer, realmente, y hay interés de parte de las empresas, por lo cual hay oportunidades. Oscar Palacios nos pregunta, ¿existen requerimientos de empresas mineras en Ecuador que estén en exploración para la realización de estudios tempranos? A ver, Víctor, que está en el trabajo de campo, a ver si nos puedes apoyar, Víctor. Sí, gracias, Soledad. A ver, ahí tenemos que, digamos, en el caso particular de Ecuador, diferenciar un poco dos temas, ¿no? Si bien, como se ha mencionado en la presentación, tenemos cinco proyectos estratégicos grandes, que ya han dejado la etapa de exploración, en principio, ¿no? Lo que tenemos en Ecuador es un sector importante de pequeña minería que van ampliando su capacidad de procesamiento mediante la adjudicación de nuevas concesiones. Y es ahí donde se presenta una oportunidad para el tema de estudios tempranos de exploración. Mucho más, a mi modo de ver, al menos, en los proyectos grandes. Ahora, si bien ahí hay un nicho de mercado, estamos a la espera de la apertura nuevamente del catastro minero, a efectos de que se puedan habilitar nuevas concesiones que van a requerir, por supuesto, un estudio de prospección y de exploración. Pero en un momento, Ecuador tiene ese inconveniente, tiene el catastro minero cerrado, digamos, por un tema de reorganización interna. Recuerden que hace, en el 2015, se creó un ministerio de minería, que luego se eliminó nuevamente, y ahora se mantiene el ministerio de recursos no renovables, digamos, dentro del cual hay un viceministerio de minería. Entonces, esa reorganización interna aún no concluye, y nosotros estamos, digamos, siempre monitoreando el tema, porque ni bien se habla del catastro minero, va a generarse un movimiento de nuevas concesiones de pequeña minería que van a requerir los estudios mencionados. Gracias. Soledad, tenemos otra pregunta sobre los requisitos de las empresas mineras en Ecuador, sobre los requisitos de certificaciones en ISO que requieren las empresas mineras en Ecuador. Porque Edgar Sara te comenta que, por ejemplo, en el Perú piden más de una certificación ISO. No sé si nos pueden comentar sobre eso, por favor. Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, si podemos observar, voy a compartirles la pantalla, cómo viene dándose la inversión extranjera directa. Y quiero contestar esa pregunta en donde ustedes puedan observar a las empresas que vienen participando. Ustedes pueden observar a Australia, México, Canadá, por las cuales piden certificaciones tanto medioambientales como otros ISOs específicos que tienen relación con la minería directamente. Entonces, sí, las certificaciones son muy valoradas para ellos, sobre todo por la procedencia y el origen de estas inversiones que suman alrededor de los 2.252 millones y que se encuentran dentro de los principales proyectos que se encuentran hoy en día en Ecuador. Tenemos una pregunta sobre las mesas de trabajo. Me imagino que se refiere a las actividades como ruedas de negocio, agendas de negocio, si tienen algunas previstas en Ecuador. Sí, nosotros tenemos agendas de negocios que venimos realizando por el COVID hoy en día que ello se ha suspendido todavía hasta que tengamos luz verde. También les comparto una buena noticia, que la carta de servicios en donde para cualquier feria hay siempre una participación económica de parte del sector exportador este año no se va a realizar. Pero, Víctor, me gustaría que tú complementes, por favor, te deseo la palabra, cuál es nuestro proyecto todavía, o sea, que estaba para este año 2020, sin las situaciones de suspensión y el estado de excepción en el cual nos encontramos en Ecuador. Gracias, Soledad. Sí, a ver, nosotros tenemos, primero, en el Ecuador hay un solo gran evento minero, que es la Feria Expominas. La Feria Expominas tradicionalmente se desarrolla en el mes de abril. Entonces, bueno, pero por el tema de, que ya todos conocemos, de coronavirus, todos los eventos en Ecuador se han aplazado. No se han cancelado, sino se han aplazado. Entonces, nosotros también estamos en contacto permanente con los organizadores de Expominas para conocer lo antes posible cuál sería la nueva fecha, la cual les vamos a informar a todos ustedes. Porque, digamos, en el marco de la Feria Expominas, nosotros hacemos una misión comercial que si bien está centrada en el sector de proveedores a la minería, muchas empresas de servicios aprovechan toda la organización que hacemos y visitan Ecuador en el mes de abril. Un detalle importante, ya que he resaltado el tema de pequeña minería, desde el año 2019 incorporamos a nuestra misión comercial una rueda de negocios en la ciudad de Machala, capital de la provincia del Oro, que está al sur del Ecuador. Bueno, al sur, con respecto a Quito, digamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Machala? Porque en esta provincia, en la provincia del Oro, en la provincia de la Suay, en la provincia de Loja, que conforma además toda nuestra zona fronteriza, en esta zona, en esta región, está todo lo que se refiere a pequeña minería, centralizada principalmente en explotación aurífera, en explotación de oro. Entonces, ya lo que era una misión comercial que comenzaba un miércoles y terminaba un viernes, ahora dura toda la semana. Entonces, vamos a esperar las nuevas fechas, pero sí contarles que en el marco de esta misión comercial, nosotros hacemos dos ruedas de negocios. Tenemos una rueda de negocios en la ciudad de Machala para atender a todo lo que tiene minería y una rueda de negocios en la ciudad de Quito, en el marco de la feria, para que ustedes puedan interactuar con las mineras medianas y grandes, digamos, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal evento de minería que hacemos en el Ecuador y les reitero, estamos en permanente, constante comunicación con los organizadores de la feria para, esperamos, tener pronto una nueva fecha. Gracias, Soledad. Tenemos una pregunta de Junior García. Nos comenta que en la región de Junín se cuenta con una oferta de empresas de servicios a la minería que brindan, por ejemplo, servicios de instalación de geosintéticos como geotextil, geomembranas y su consulta puntual es si hay demanda para esos servicios o ya existen muchas empresas que se dediquen a brindarlos. Bueno, son una de las principales proveedurías de bienes dentro del sector de minería, si hay competencia de por medio, mucha competencia, diríamos, por lo cual en esta conferencia nos hemos basado en aquellas oportunidades que irían para la proveeduría de servicios. Sin perjuicio de ello, es importante que ustedes puedan explorar, o sea, este grupo de empresas en Junín y sobre todo ahora en esta época en que nos encontramos en aislamiento y en este estado de sección también que se ha dado en Ecuador de poder explorar la plataforma de las convocatorias por compras públicas de Ecuador. Yo los invitaría a que exploren esa oportunidad, porque también hay ahí una opción que todavía no ha sido explorada. Las otras empresas participantes se encuentran por canal directo. Gracias, Soledad. Sí, me gustaría complementar un tema en esta consulta que es, digamos, habría que conocer un poco cuál es el servicio que brindan. O sea, yo entiendo que es un servicio de instalación de geosintéticos que pueden ser geomembranas, por ejemplo, entonces sería un poco poder enfocar la modalidad de servicio. ¿A qué me refiero? Decía que el Ecuador tiene, igual que el Perú, una legislación medioambiental bastante estricta. Entonces, por ejemplo, cuando una mina realiza un movimiento de tierras, la norma de medioambiente que dice tú puedes hacer todo el movimiento de tierra que requieras, pero después tienes que dejar el sitio tal cual lo encontraste. Pues, digamos, pongo como un ejemplo. En ese tipo de trabajos, en ese tipo de trabajos se necesita una empresa de servicio medioambiental que primero determine cómo va a ser ese trabajo de restaurar la tierra, etcétera. Y ese tipo de servicios va asociado a la proveeduría de geomembranas, por ejemplo. Entonces, sí es importante que puedan, como dijo Soledad, hacer una prospección del mercado o en su momento, claro, cuando se pueda, hacer un acercamiento de repente con empresas de servicios medioambientales porque sí existe la necesidad del uso de la geomembrana como tal. Entonces, si se genera una alianza con una empresa que da el servicio medioambiental, entonces pueden, digamos, de manera conjunta presentar una solución que lo va a requerir mucho en general, las pequeñas, medianas y grandes mineras que hacen un uso intensivo del movimiento de tierra, ¿no? Gracias, Soledad. Bueno, para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes. Yo los invitaría a ver cuál es el interés grande que tenemos para también nosotros poder hacer un esfuerzo mayor y ver que si esto se sigue aplazando por el estado de sección, a lo que me refiero, podríamos también evaluar de tener alguna rueda virtual. Vamos a empezar en algunos países con ruedas de negocios virtuales. Por lo menos podría ser un inicio con la presentación, con las empresas mineras. Hay que ver por el lado de PROMPERÚ, estamos abiertos. Todo dependerá, que vamos a explorar ahora esta posibilidad a través de Víctor, que está con nosotros en Quito, para poder explorar con las empresas mineras y también hay una recepción de parte de ellos respecto a una rueda de negocios virtual. Entonces, más adelante confirmaremos a través de David Eri y su equipo qué podemos nosotros ir sorteando para poder ganarle tiempo al tiempo y que ustedes ya entren en un relacionamiento con las empresas mineras en Ecuador. Por nuestra parte, muchas gracias y estamos a total disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!